Claro, pero te ves un día defendiendo los derechos humanos, intentando cambiar las cosas, viendo un avance por el otro lado, y de repente estás en Texas y prohíben el aborto. De un día para otro. Y la gente que evidentemente defiende el aborto libre se queda diciendo ¿y ahora qué? Es que precisamente por eso es tan importante la memoria. La memoria no es la nostalgia del pasado. La memoria es la conciencia de que han venido otras antes que tú a pelear unos derechos, es decir, que lo que tú disfrutas hoy como derechos no es de ahora y para siempre, que nadie estamos libres de que se nos quiten derechos o se nos nieguen derechos que ahora tenemos reconocidos. Especialmente, Simón de Beauvoir decía que especialmente los de las mujeres. Por supuesto, especialmente los de las mujeres. Basta que llegue una crisis, para que los derechos de las mujeres sean lo primero que se pone en cuestión. Y de las personas LGTBI y de las personas racializadas, pues claro que sí. Entonces, pues sí, pues claro que la memoria sirve para eso, la memoria sirve para saber. Los derechos que tenemos no son ahistóricos, no los hemos tenido siempre. Los han conquistado las que han venido antes, las que nos han abierto camino y los podemos perder. Y precisamente por eso es tan importante organizarse, es tan importante conocer cómo las compañeras antes se han organizado, cómo han puesto sus cuerpos para defender esos derechos y para protegerse entre ellas. Porque cuando el aborto no el arreglar, ¿qué crees? ¿Que no se practicaban interrupciones voluntarias del embarazo en España o en cualquier país? Claro que se hacía, pero arriesgando la vida. Las que ayudaban y las mujeres que abortaban, claro que sí. Entonces, para eso sirve la memoria, para no perder nunca la esperanza. La memoria es la vacuna contra la desesperanza, es saber, pues otras han luchado antes, lo han hecho de esta manera, vamos a aprender de sus aciertos y de sus errores y vamos a tirar, porque los derechos son conquistas. Y igual que se conquistan, se pueden perder y lo que queremos es no perderlos y ganar más.